Hola, hola, mis amigos de asesores especializados, quienes hablan, la doctora Maite, los saluda con el afecto y el aprecio que siempre me ha caracterizado. Hoy traigo para ustedes un video ilustrativo de cómo se debe hacer el pago antes del 31 de octubre del 2020 para poder utilizar los descuentos que emanan del decreto nacional que les permite hacer una disminución en sus intereses. Es importante saber que el impuesto vehicular en el Atlántico está conformado por dos tributos. Un primer tributo que corresponde a la Departamental o la Secretaría de Hacienda Departamental y otro tributo que corresponde a la Alcaldía de Barranquilla por su Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial. Vamos a hacer un ejemplo de paso a paso en donde les podemos dar cómo descargan el documento para pago presencial en banco o un pago por PCE. Ambos impuestos en Atlántico y Barranquilla están dispuestos para el pago por PCE. Por eso vamos a hacer el ingreso. Inicialmente, para poder buscar en Google, lo vamos a colocar como impuesto vehicular. Pago vehicular Barranquilla y le colocamos gobernación. Es súper sencillo. Al encontrar, entramos al link. El ingreso del link es el mismo link que hace un momento les mostré, en donde aparecen todos los datos de pago del impuesto vehicular. Dentro de la información que ellos suministran, podemos indicar que hasta el 31 de octubre del 2020 podrás cancelar las vigencias anteriores con vigencias de 2019 y anteriores, con un 20% de capital. Recuerda, hasta el 31 de octubre. Mientras que en las vigencias del 2020 amplían el plazo sin ningún interés y sin ninguna sanción hasta el 15 de septiembre. Esos son beneficios que trae la administración departamental en torno al recaudo de los impuestos. Vamos a hacer la liquidación y el pago de uno de los vehículos. Podemos verificar cualquiera de estos enlaces para poder saber la liquidación de impuestos, el evalúo de impuestos, la notificación de facturas y el rango de tarifas. Hagamos un ejemplo con este vehículo. Entramos acá. Nuevamente vuelve y sale una ventana informativa en la que nos dice que podremos tener hasta el 31 de octubre la opción de cancelar hasta el 80% del capital. O sea, menos el 20% del capital sin intereses, sin sanciones con vigencias anteriores al 2019. Esto corresponde al decreto departamental 217 del mayo 28 del 2020. Del mismo modo, también nos muestra que amplían el término para cancelar el impuesto vehicular hasta el 31 de octubre. Por eso, ponte al día y paga tus impuestos para que podamos contribuir en subsanar todas estas circunstancias que nos aquejan en el momento. Sabemos que los municipios y los departamentos requieren financiación y el pago y cumplimiento de tus impuestos es una buena señal de que podemos hacerlo juntos, de que podemos aportar contribuyendo de acuerdo a las disposiciones normativas en Colombia. Es del mismo modo. Entonces, cerramos esta ventana para poder acceder a los pagos de impuesto. Entramos acá donde dice impuesto vehicular. Le damos declaración y pago porque vamos a hacer el pago en línea. De este modo, colocamos una placa de un vehículo. Le damos buscar. Colocamos el NIT, el modelo y la marca. Le damos continuar. Ahí nos busca todos los datos del vehículo, nos da toda la información. Le damos que si es correcto o sí y procedemos a hacer la liquidación. La liquidación de este impuesto son 320,000 pesos. Tenemos la opción de imprimir o por PC. Vamos a hacerlo por PC y enseguida se inhabilita. Si lo hubiésemos hecho por imprimir, nos deshabilitaba el pago PC. El pago PC es la mejor forma en estos momentos de pandemia para poder hacer este tipo de trámites por la circunstancia del desplazamiento a los bancos. Entonces, nos desplaza inmediatamente esta parte de abajo en donde vamos a ingresar todos los datos de ciudadanía para poder hacer el pago respectivo. Cédula de ciudadanía. Le damos el concepto pagar. Darle pagar. Nos abre el portal de PC. El portal de PC es muy fácil. Si tú lo haces desde tu computador personal sin utilizar computadores de otras personas o de cafés internet, sino el personal, va a ser mucho más seguro. Recuerda que nos estamos ahorrando 64,000 pesos. Por lo tanto, estamos contribuyendo a Barranquilla el 64,000 pesos y al Atlántico 256. Vamos a darle pago en PC, pagar en mil. Al abrir la ventana, nos despliega nuestro navegador. La información de pago correspondiente, las políticas de tratamiento de datos y la información del cliente. Vamos a seleccionar el banco, persona natural y la entidad bancaria. De aquí en adelante, no mostraré obviamente por seguridad de datos el pago respectivo, pero nos abre nuestro operador bancario. Este operador bancario debe ser operado sin o debe ser registrado sin que otras personas estén cerca tuyo por el cuidado de los datos. Recuerda que vamos a continuar con el video en unos minutos. Una vez cancelado el impuesto a la Secretaría Departamental, pasamos a la Secretaría Distrital de Barranquilla, que en este caso también la podemos buscar de la misma forma por impuestos Barranquilla vehicular. Al ingresar en Google, nos abre esta ventanilla de tránsito en línea y le damos liquidar e imprimir tasas. Aquí podemos mirar diferentes vigencias, también sacar convenios o proponer convenios o el pago de un convenio total en caso de que ya lo tuviéramos. Vamos a liquidar un impuesto. Procedemos a ver los datos del vehículo. Obtenemos o registramos el vigencia 2020 y le damos liquidar. Al momento de liquidar, nos hable inmediatamente, muy similar al anterior que efectuamos, un PCE o una impresión. Recuerda que si imprimes, este documento tiene que ser pagado el mismo día, porque este tipo de impuestos sí no permite sacarlos con fechas posteriores. El impuesto vehicular. Como tal, entonces, vamos a darle PCE. Al ingresar PCE, nos pide todos los datos básicos para el pago, que son tu cédula, tu número de identificación, el email, dirección, para que te redireccione directamente al banco. Es muy fácil, muy sencillo. Los soportes se efectúan de manera digital y te llegan al correo electrónico. Recuerda que si contribuimos, podemos subsanar muchas circunstancias en el departamento y en el distrito que actualmente requiere una inversión y contribución de todos los colombianos. También debemos tener presente que como contribuyentes debemos aportar de manera efectiva. No podemos hacer críticas destructivas sin las debidas pruebas del uso de los recursos. Por lo tanto, por lo pronto, cumple con tu obligación. Recuerda suscribirte a mi canal porque el poder del conocimiento está en tus manos. Empodérate con educación. Bye, bye.